Nada más y nada menos que un chico muy introvertido, pero pásale, Carlos, por favor. Bravo, Carlos. Hasta adelante que queremos ver toda la pasorela. Él es Carlos. Y él use un traje de baño en color naranja. Es como color salmoncito, ¿no? Es como un salmoncito con azul. Y ahora va con el curado. Back, back. Salmon. 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 Ahí está. Bailándole al público. Ay, ay, ay. Hasta bailecito y todo. Él es Carlos. El siguiente pasar es nada más y nada menos que Toño. Y Toño nos modela así. ¡Toño! Vamos, Toño. Déjalo todo en la pista. Qué rico soy. Qué rico soy. ¡Épale! Resumiendo el físico. Él sí trae su cuerpo súper marcado y se quita la bata. ¡Qué fuerte, qué fuerte, Toño! ¿Qué les pareció el bailecito? ¡Sentacional! Ahora sí, seguimos con más participantes porque la bata de la continúa. Vamos con el chico de los 70. El chico disco nos baila así. ¡Adriano! Enseña los pasos, disco. Todo el flow. ¡Eso, eso! ¡Este listo! Pero queremos ver toda la disco, Bob. ¡Se está quitando la bata! ¡En este momento! ¡Tocate de todo! ¡Este va a tu espacio! ¡Ea, ea! El chico disco del raccoo, el marcatecto. ¡No piante bailar la música de los 70 y los 80! ¡Ea, ea! ¡Eso! ¡Bien dijo miedo! Vamos con el siguiente participante. El siguiente participante, que vamos a ver, está recién, recién llegado. ¡Ele! ¡Relámpago! Relámpago, ah, no, ¿verdad? ¡No! ¡Revivido! 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 ¡Ahí está mostrando las fiestas al lado! ¡Y ahora se va a quitar la bata! ¡Y ahí va al frente! ¡Mostrando! ¡El trabajo de Jalazzo! ¡El trabajo de Jalazzo! ¡De todos los días! ¡Sobre el ring! ¡Es redimido! ¡Está muy redimido! ¡Redimido! ¡Redimido! ¡Está listo! ¡Está muy redimido! ¡Qué bárbaro! ¡Y ahora señoras y señores! ¡Llega el momento de presentar a... ¡Aquillá! 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 ¡Ladies and gentlemen! ¡Maroon 5! ¡Gracias! ¡Gracias, cuña! ¡Preciosa, Datsy, como un ángel negro! ¡Qué bárbara! ¡Moté este peinado a la ventarrona! Y ahora pasen las frentes, por favor. Vamos con la calificación. Vamos, por favor. Chicos, adelante. Primero, para ver. Para Andrés. Para Andrés. Ah, primero para Andrés. Sí, ¿verdad? Ustedes deciden. Sí, Andrés, que fue el primero que pasó. Andrés, la seguridad para mí es tan importante en un hombre. Esa sonrisa con la que sales y como que vas así como un tigre cazando tu pieza. Así, así, Andrés. Pero hay que seguirle chambeando. Corazón, corazoncito, así te calificas. ¡Gracias! Por favor, Andrés. A mí me encanta que siempre estás sonriendo, alegre. Bailaste muy bien, nos bailaste aquí. Nos mostraste que eres Team Sangre. Entonces, te vimos todo hasta la umicomicosis que tienes en la uñita porque le pusiste aquí la patita cotorrita. Así que, corazón, corazoncito, así te califico por tu seguridad. Team Real, hazlo sí. A nosotros, nomás porque nos gusta tu pelo de brócoli. Corazón, corazoncito. ¡Roca! Calificaciones perfectas. Ahora, calificación para Bere. Bere, estoy diciendo que la seguridad es muy importante y saliste muy insegura. Y no tiene nada que ver lo que puedan pensar, pero nada más por eso, porque no saliste segura de ti misma, corazón, corazoncito. ¡Razón! Pero estás perfecta. Perfecto. Gina, yo ahí te voy a dar la contraria, porque la verdad sí tuvo mucha seguridad, porque si no hubiera tenido seguridad, no hubiera estado parada aquí, la verdad. Entonces, para mí, Bere, tienes mucha seguridad. Yo entiendo por lo que estás pasando, porque este... No es fácil. Pues, no es fácil, no es fácil estar ahí. Pero, corazón, corazoncito, yo, Bere, así te califico por tu seguridad. Excelente. Adelante, por favor, Team Real. Me encantó la seguridad de Bere, te mostró mucho en el escenario, entonces, corazón, corazoncito, así te califico. ¡Roca! Excelente. Vámonos rápido. ¡Carlos! 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 Tienes muy buen cuerpo, porque quiero dar un pasito al frente para que la gente sepa de quién se trata. ¡Carlos! Si me permite, querido público, querido público, tu cuerpo se ve bien trabajado, pero me faltó que salieras así como lo que ya dije, como un león, como lo que debe de ser. Corazón, corazoncito, así te califico. ¡Corazon! Vanessa. Carlos, la verdad, muy buena pierna, muy buen todo. Pero sí, como dice Gina, y si le doy la razón, te faltó más bailecito, más orgorosismo para ponerme más cachonda. Así que, corazón, corazoncito, así te califico. ¡Rosón! ¡Tien, alucina! Me gustó, pero igual la pasarela estuvo muy aburrida, pero está todo muy bien acomodado y en su lugar, entonces, corazón, corazoncito. ¡Rosón! Calificación media. Siguiente participante. ¡José Luis! ¡José Luis! Un paso al frente, José Luis. Para que sepan, la gente que se trata. ¡José Luis! Adelante. Ven, 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 ven de lo que hablo. O sea, alguien que sale así y que tiene ese carisma y esa sonrisa, merece que yo le dé un corazón, corazoncito. José Luis, eso es para ti. ¡Rosón! Adelante, Vanessa. Señor José Luis, usted también anda vendiendo chicles, porque se le vio un paquetote. Siento que es el más paquetudo hoy esta noche. Así que me encanta la actitud, me encanta que salga bailando, salte, brinque, no importa, que ande usted en puro calzoncito. La verdad me encanta y corazón, corazoncito, así te califico. A mí me encanta todo de José Luis, me encanta su actitud, me encantó su traje de baño, me encantó él. Nomás te quiere por la feria. Corazón, corazoncito, así te califico. Roca, le encantó todo. Todo, me encanta de todo. ¡Márate! ¿Quién sigue bailando? Muy bien. ¡Vámonos bien, que participante! ¡Toño, Toño, paso al frente, Toño! Me gustó tu sentido del humor, Toño, qué bien que te dibujaste eso, me encantó cómo saliste, sin embargo... Ah, ¿no es real? ¿Qué? Las piernitas, el abdomen, el pecho, todo, todo muy bien, pero tú sabes que hay que ir al gimnasio. Corazón, corazoncito, así te califico. ¡Rozón! A mí también me encantó eso de los cuadritos y todo, me encantó. Y yo pues, corazón, corazoncito, así te califico. ¡Rozón! Porque tienes las uñas negras de los niños. Te excitaste, ¿verdad? Es hermana, es hermana. ¿Qué? Es hermana también. Ah, es que las niñas, sus hijas, le dieron una friega, dice. Ah, es que a Roger le excita que tengan los pies con los negros. Ajá. Para que lo apunten por ahí. Bueno, corazón, corazoncito, así te califico. ¡Los dos! Calificación media para Toño. Y ahora vámonos con Redimido. ¡Redimido! ¿A qué hora sales por el pan Redimido? ¡Lina quiere colágeno! ¡Ey, ey, ey! ¡Respeto, respeto, respeto, respeto! Todo en su lugar, haces ejercicio, eres luchador. ¿Por qué te puedo decir? Corazón, corazoncito, así te califico. ¡Roca! ¡Relamido! ¿O cómo? ¡No me... ¡Ah! ¡Redimido! ¡Ay, yo pensé que es relamido! ¿Qué estoy pensando? Es que al ver ese cuerpo, me vinieron muchas cosas a mi mente. La verdad, todo en su lugar, mucho colágeno, mucho de todo. Corazón, corazoncito, así te califico. ¡Roca para Redimido! Ay, yo no sé por qué mis compañeras siempre ven colágeno y siempre roca, nada más al colágeno. Pero a mí, la verdad, no me gustó para...